¿Sigue obviamente la marcha del millón de viviendas? ¿Qué percepción usted tiene junto con el Fondo Nacional de la Obras y Trabajo? Llegando a una vitrina como esta en la ciudad de Cali hoy, una vitrina de cuatro días que hasta hoy ha recibido 16 mil personas y ha cerrado acuerdos para crédito de vivienda por cerca de 26 mil millones, me siento optimista y cerca de la meta. ¿Estamos con el FNA móvil en algunos municipios? ¿Cómo le parece este trabajo? Yo siento que el Fondo Nacional de la Obras ha interpretado de manera perfecta lo que ha querido el presidente Juan Manuel Santos El presidente Juan Manuel Santos nos ha dicho al doctor Ricardo y a mí, lleguen donde nadie llega, como nadie llega en el día que nadie llega Ahí estamos, con Fondo Nacional de la Obras móvil, que son camiones o carros que se abren y se convierten en oficina y ahí estamos atendiendo a la gente exactamente como se le atiende aquí. Hoy estamos en Roldanillo, en Tuluá, en Buenaventura y en otros municipios del departamento del Valle del Cauca. Podemos ir a donde se necesite. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en Buga y la percepción de muchas personas era que el Fondo Nacional de la Obras realmente ya está haciendo un trabajo cercano a la gente. ¿Usted dice cómo se dice? No, las cifras lo muestran y digamos las cifras de las regiones donde nos estamos moviendo, estamos llegando verdaderamente a municipios donde no estaba llegando el fondo, eso nos tiene muy satisfechos. Y yo creo que esto, como el presidente Ricardo lo ha dicho muchas veces, no solamente contribuye al crecimiento del país, sino también a la generación de empleo. Y lo más importante, a cerrar la brecha entre pobres y ricos. Esa es una cosa que el presidente Juan Manuel Santos nos insiste. Lleguen, lleguen, lleguen con todos los servicios del Estado a la población más pobre del país. ¿Viene Armenia? ¿Qué le dice a la población del Tendido? ¿Con vitrina? Armenia. Estuvimos ayer, ayer estuvimos allá, muy satisfechos también. El sector muestra unos buenos indicadores y esperamos seguir profundizando nuestro trabajo en la ciudad de Armenia, en el departamento del Tendido, en el eje cafetero, con el Fondo Nacional del Ahorro de la Mano. Ok, mensaje para que las personas sepan que pueden acceder a los municipios, a las vitrinas, que hagan sus negocios. El mensaje acá más importante, si usted tiene una capacidad de ahorro, por mínima que sea, haga el esfuerzo de ahorrar. El ahorro es el camino del progreso, no solamente de los países, sino también de las familias y de las personas. Ahora, con el programa Ahorro Voluntario Contractual, lo que hemos acordado con el doctor Ricardo, por instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, si usted tiene un crédito de ahorro voluntario contractual y está en los estratos más bajos de la población, le entregamos un subsidio automáticamente. Con crédito, subsidio y ahorro, usted es un comprador potencial inmediato. De manera que invitamos a los vallecaucanos, invitamos a los colombianos a todos, acercarse al Fondo Nacional del Ahorro, al programa ABC, que es Ahorro Voluntario Contractual. Por poquito que usted pueda ahorrar, ahorre, ahorre. Arma una historia crediticia, el gobierno nacional le presta con tasas convenientes y le entrega un subsidio complementario. Arma una historia, el gobierno nacional le presta con tasas convenientes y le entrega un subsidio complementario.